Acabamos de terminar una sesión de Meditabólics. ¿Cómo te sientes, mujer? ¡Ay, yo perfectamente bien! ¿Con ganas como de seguir? ¿Verdad? Sí, seguro. ¿Verdad? Porque aquí en Meditabólics uno no se agota ni se cansa. Aquí suavecito. Aquí andamos suavecito. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Tranquilita? ¿Te relajaste? Sí, me relajé mucho. Es muy productiva. ¡Qué bueno! Estoy muy contenta. ¿Te gusta Meditabólics? Sí, me gusta mucho. ¿Qué tal Meditabólics? A mí me encanta. ¿Sí? ¿Por qué? Es un cambio bien grande en mi vida. La meditación, la paz. ¿Verdad? Me quería y estoy rebajando. Y estás rebajando, mirando más. ¡Guau! Vicky, Vicky. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cansadita? ¿También? Estoy derratando. Ah, qué bueno.